Petróleos Mexicanos, BMX, informa que se mantiene el abasto normal de combustible en los estados de Tabasco y Tiapas, al contar con suficientes inventarios para el suministro de hidrocarburos a través de sus tres terminales de almacenamiento y despacho, T.A.D. Localizadas en Villahermosa, Tabasco, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en Tiapas. Te puede interesar, ¿quién es el general Eduardo León Travitz? Investigado por Huachicoleo, en un comunicado, Pemex indicó que actualmente, las tres terminales cuentan con suficiente producto de gasolinas Magna, premium y diésel, para atender la demanda de la región por lo que se pide a la población no caer en especulaciones y evite compras extraordinarias. Petróleos Mexicanos señaló que seguirá implementando las acciones necesarias para erradicar el llamado huachicoleo, que daña al patrimonio de los mexicanos y pone en riesgo la integridad y seguridad de la población. CDMX Compras. De pánico agotan reservas de gasolinas en la CDMX Sociedad Crece Venta de Gasolinas por Combate al Huachicol en Puebla.